La inestabilidad política puede provocar unas próximas elecciones generales en las que para unos y otros seguiremos siendo moneda de cambio. Hoy ni tan siquiera sabemos a estas alturas si el parche preelectoral de las pensiones, el acuerdo entre el PP y el PNV se va a llevar a efecto en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, presupuestos generales del Estado profundamente antisociales y que ahondan considerablemente en la brecha de desigualdad. Así que una vez más, paciencia y determinación. Tenemos una tabla reivindicativa clara, justa y solidaria y seguiremos concentrándonos y movilizándonos todos los lunes hasta que nos hagan caso. Hoy, 11 de junio, comienza en el Parlamento Europeo un debate de un tema de gran trascendencia para el futuro del sistema público de pensiones. Se trata de un plan europeo de planes de pensiones privadas que bajo la apariencia de incentivar el ahorro, solo trata de acumular grandes capitales y manejar grandes capitales a través de planes de pensiones con beneficios fiscales y que favorece principalmente a los que más ganan y a los que se pueden permitir esa inversión. La verdad es que cualquier beneficio fiscal a la capitalización es dinero que deja de recaudar el sistema público. Y ahora una sorpresa, para algunos, algunos lo sabéis. En Euskadi, aunque parezca paradójico, somos pioneros y unos auténticos adelantados a Europa en este tipo de pensiones privadas con beneficios fiscales. Llevamos más de 30 años con las EPSV o entidades de previsión social voluntarias, que algunas no son tan voluntarias. La V la pondría una O, sobre todo cuando se aplican al funcionariado. Gracias.